La vinculación es que hacemos parte del Comité Bicentenario y Centenario de Norte de Santander. Igualmente trabajamos durante las reuniones y los encuentros con la Gobernación del Departamento para llevar a cabo todas las efemérides que se van a desarrollar. Específicamente en el municipio de Villa del Rosario se va a celebrar la noche de gala, como lo acaba de decir el señor Gobernador, y el Bicentenario, de donde se inicia con un tedeum a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana iniciamos luego con el desfile cívico-militar, donde vamos a estar acompañados desfilando por la autopista internacional, la policía, el ejército, el INPEC, la defensa civil, bomberos y otras instituciones que nos acompañarán. Posteriormente a las 12 del día se da el Gran Concierto Nacional, que será la sede en el municipio de Villa del Rosario, de donde el artista especial e invitado es Pipe Peláez, con la Orquesta de la Policía, con la Orquesta de Ciro Quiñones, Carrán Gaizón y otros grupos que nos acompañan. Abriremos a las 6 de la tarde las puertas del Museo La Vagatela, donde se hará su reinauguración, con una exposición del Museo Itinerante del Bicentenario, que es enviada del Ministerio de Cultura, y posteriormente a las 7 de la noche se hará la cena de la Gran Gala, del cierre de las fiestas y de la efeméride del Centenario de Norte de Santander. ¿Quiénes más estarán convocados para este desfile? ¿Alcaldesa? ¿Estudiantes? ¿La Academia? ¿Quién más? Van a participar. Es un desfile que solamente participa el Ejército, la Policía, el INPEC, Defensa Civil, Bomberos y la Escuela Matamoros de Acosta. Ellos harán parte de este gran desfile, porque el 14 de julio desfilarán en Cúcuta todas las bandas de paz de las distintas educaciones educativas del departamento. Ese fue un informe de Eliana Muñoz para el Canal 8 de Televilla. Mil gracias.